Si hubiera creído en tu cariño La vez que decías que si eras mía Me dijiste mucho que por tantito Yo estaba creyendo en tus besitos Que me tira de pata y va a dar contigo Si hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Yo estaba creyendo en tus besitos Esos ojos negros que me miraron Yo mismo los vi que me engañaron Ya me habían dicho que me cuidaran Pero yo creí que eran habladas Que me tira de pata y va a dar contigo Si hubiera creído en tu cariño Me dijiste mucho que por tantito Yo estaba creyendo en tus besitos Que me hubiera creyendo en tus besitos Porque yo no me iba a dar contigo Yo también me dije que me gustaran